¿Qué tal? Buen día para todos, esto es su canal Cryptonomy El video de hoy quiero complementar una información que ya les había traído acerca de Tectum Es uno de los videos con menos visitas de la última parrilla pero yo los invito a que lo vean desde esta óptica Tectum es una tecnología que tiene una usabilidad enorme, brutal y en el video de hoy se las voy a confirmar y les voy a mostrar por qué a esta tecnología tenemos que prestarle mucha atención porque va a ser algo que se va a usar muchísimo a partir de ahora Sin más preámbulos no olviden que mi nombre es Freddy y no les cuesta absolutamente apoyar el canal con un simple like un firulike, recuerden que este es mi firulike hecho por mis hijos un firulike que me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube recomiende este contenido a más personas de lo contrario pues no voy a tener esa limitante de que el algoritmo no me colabora Sin más preámbulos entremos en materia Tectum, ya los que no conozcan Tectum no sepan qué es los invito a que vean este video que está aquí hace apenas 6 días lo publiqué y hoy van a ver la razón por qué es una tecnología que va a estar dentro del radar que va a empezar a usarse muchísimo y que va a dar mucho de qué hablar entonces sin más preámbulos entremos por ello el video se llama momentum para Tectum espero que entiendan el sarcasmo o no sarcasmo pero es como ponerle un título que realmente refleje lo que el contenido del video tiene estamos hablando de un momentum especial y es un momentum bastante particular que es la aprobación de los ETFs recuerden que con la aprobación de los ETFs los fondos de inversión gigantescos entraron a manipular el mercado y ya vemos cómo hablar Rock con sólo el movimiento que ha hecho en estos días pudo acumular 12.500 bitcoins nuevos en sus carteras entonces eso lo explicaba hasta el cansancio en estos videos para que usted no se deje engañar todo lo que vean con ETF aquí les va a servir muchísimo la cruda verdad sobre el ETF spot lo volvieron a hacer esto explica cómo estos fondos de inversión juegan con nosotros juegan con el mercado y ya lo controlan todo qué es lo único que podemos hacer aquí conocer el juego que ellos se hacen conocer las reglas con las que operan ese juego aprender a jugar y mirar cómo le sacamos partido a eso no podemos hacer nada más o sea una empresa como BlackRock que puede comprar 15.000 bitcoins en una operación pues quién le iguala a eso entonces entremos en materia y vamos directo a los fundamentales de este video momentum para Tectum entonces en este momento estamos en el trading de ETFs spot al contado del mercado de Bitcoin entonces esto lo mencioné anteriormente cualquier plataforma puede facilitar el comercio de ETFs de Bitcoin a los que ya le fueron aprobados estos ETFs por la SEC y al igual que estos brokers estas compañías van a cobrar un porcentaje por sus servicios nada de esto es gratuito esta información que les comparto aquí fue obtenida dentro de CoinDesk para que ustedes la puedan validar estos son los detalles de las comisiones de las diferentes compañías que a las cuales ya les fueron aprobados estos ETFs y van a empezar a comercializarlos o a ofrecerlos a sus inversionistas BlackRock empezó con el 0.2% pero tiene planes de aumentarlo a 0.3% vemos aquí que Grayscale que fue el primero en aprobarse tiene el 1.5% por eso ya hubo mucha gente que sacó su liquidez de Grayscale y la está pasando a BlackRock o a Bitwise entonces esto es muy importante de ver porque en la gráfica de Bitcoin como lo expliqué en estos videos en el video del ETF de acá y la cruda verdad ahí está explicado eso vemos como ellos van a empezar a mover el mercado para acumular más Bitcoin entonces suben el precio venden ahí desploman el precio compran más fracciones o unidades de Bitcoin completas porque con el músculo y liquidez que manejan van a poder comprar miles de Bitcoins por operación entonces estas cifras anteriores son la cantidad que se cobrará a las personas cada vez que se usen los servicios de ETF de Bitcoin de estas compañías si alguien compra 100 mil dólares en Bitcoin en el ETF de Grayscale por ejemplo se le cobrará una tarifa de 1500 dólares mire eso es una suma enorme significativa y puede desalentar a las personas de los ETF de Bitcoin spot de negociación sin embargo hay ciertos desarrollos que son muy inquietantes algunos proveedores de ETF planean renunciar a las tarifas antes de cobrar a las personas hasta un 59% después de 6 meses otros planean aumentar su porcentaje inicial a medida que pasa el tiempo en un intento por ganar más dinero y mantenerse competitivos varias compañías están empleando tácticas sombrías ¿por qué es importante esto? para Tecto como yo se los dije Tecto permite colocar todas las operaciones de blockchain sobre su tecnología ¿si? y acaban de sacar este este blog de noticias en el cual es el eje central de lo que les quiero contar en este video y por eso el video lo titulé Momentum para Tecto ¿por qué debería negociar su ETF de Bitcoin en Tecto usando la wallet SoftNut? entonces aquí ya nos dicen que es una realidad el ETF etcétera eso ya lo conocemos y ¿por qué el ETF de Bitcoin es un logro monumental? también ya lo conocemos pero esto es lo importante y aquí es donde cobra relevancia el uso de Tecto y por qué va a empezar a ser un protagonista esto lo acabamos de leer y aquí la pregunta al millón ¿por qué los usuarios deberían negociar ETFs de Bitcoin con Tecto SoftNut? entonces al igual que la transferencia criptográfica normal Tecto SoftNut está destinado a revolucionar la forma en que las personas intercambian sus ETFs de Bitcoin al contado la red blockchain de capa 1 más rápida se ha consolidado como la mejor para realizar los pagos de Bitcoin como les decía en el video anterior la blockchain de Tecto realiza 1.3 millones de transacciones por segundo y si aquí se van a empezar a mover transacciones de Bitcoin imagínense los precios de una transacción de Bitcoin a como está el Bitcoin en este momento en otras plataformas es enorme con Tecto no y van a poder hacerse 1.3 millones de transacciones por segundo y si se usa la SoftNut que es la wallet nativa de Tecto se van a tener unos privilegios que ya los vamos a ver en seguridad informática en estabilidad escalabilidad aparte de eso Tecto ya fue aprobada por la SEC cumple con todas las normas de regulación todos los requisitos de regulación entonces por eso les digo que este es el momentum para Tecto entonces Tecto está incorporando el principio de eficiencia y accesibilidad por el que son populares al comercio de ETFs los usuarios podrán poseer intercambiar e invertir en criptomonedas con una comisión de solo el 0.1% ustedes veían aquí estas comisiones miren 50% de lo que está cobrando ahorita BlackRock es lo que mueve Tecto si 0.1 y miren lo que cobra Grayscale entonces la diferencia es abismal por eso el momentum de Tecto ahora esto significa que cualquiera que compre 100 mil dólares en Bitcoin ETF solo pagará 100 dólares versus si lo hace con Grayscale compra 100 mil dólares va a pagar 1500 dólares la diferencia es abismal y no le van a ofrecer una seguridad escalabilidad velocidad de transacciones como lo está ofreciendo Tecto por eso es el momentum de Tecto excúseme en repetirlo pero por eso me pareció tan clave el título la mejor parte es que no aumentará no aumentarán la comisión que las personas deben pagar al operar con ETF de Bitcoin con Tecto SoftNode desde que lanzaron la red de blockchain de capa 1 más rápida han mantenido la comisión comercial del 1% por lo tanto los comerciantes e inversores estarán seguros de que este proyecto no va a utilizar ningún otro truco sucio para atraerlos y atraparlos ¿entienden de qué va el asunto? si bien no tienen que lidiar con las complejidades de poseer Bitcoin reales los usuarios que compren ETF de Bitcoin a través de Tecto y SoftNode mantendrán la propiedad de sus activos imagínense que usted tenga la control de la propiedad de sus activos mientras que en un fondo de inversión no lo va a tener lo va a tener su fondo este no es un caso habitual de dame tu dinero y toma una representación de Bitcoin ¿entienden la enorme diferencia? o sea va a poder comprar un ETF lo va a poder negociar pero aparte de eso lo va a tener en su wallet SoftNode no va a estar en un fondo y ahí es donde marca una enorme diferencia esta información ahora miremos acá está la SoftNode la wallet que utiliza que utiliza Tecto aquí ustedes van a poder como lo vimos en el video anterior van a poder mover no solo Tecto sino otras criptos y no solo en la red de Ethereum sino en la RC20 sino en la Bit20 en la propia red nativa de Tecto que es la T12 en la red de Tron y en la red de Bitcoin y entonces esto le da una pluralidad y una versatilidad para poderse mover entre blockchains multicadena este es el block con el que quiero mostrarles todo lo que se está moviendo detrás de Tecto y hay muy poca gente prestandole atención a esto Eder es un espectacular proyecto si lo sabemos pero no es el único y hay que ver cuando las circunstancias pueden beneficiar a X o Y proyecto este es el mejor momento para utilizar la tecnología de Tecto aquí vemos como ya hay algunos casos de uso como esta empresa de platos griegos que ya está utilizando todo su sistema post de pago el sistema post es donde va uno a pagar que la pizza la hamburguesa si va a pagar con tarjeta de crédito con cash y el agente o el operador donde uno entra al restaurante a pagar su cuenta pues le recibe entonces imagínense que ya hay muchas empresas restaurantes grandes conocidos que están utilizando el merchant de soft node para implementar el post en sus negocios y aquí vemos que también hay una campaña estas son noticias del 10 de enero mire esta es del 13 de enero de hace apenas dos días soft node está aceptando merchants por si usted le interesa ese tema pues ahí va a encontrar toda la información el lanzamiento de la aplicación tectum soft node programado para el segundo trimestre de este año 2024 y aquí vemos como tectum también lanza el concurso de mayor compra con un premio acumulado el 5 de enero en el blog ustedes van a encontrar muchísima información el staking también empieza a a verse como lo encontramos acá en nuestra soft node esta es mi soft node para los que siempre han preguntado donde comprar el token de text ya les voy a mostrar en donde lo adquieren muy fácilmente si entonces este blog de noticias nos permite estar actualizados y algo importantísimo para para decirles aquí a ustedes es que la seguridad informática que tiene tectum con su soft node es de otro nivel es otra capa entonces ¿por qué es más seguro comprar tu ETF con tectum? y esto es lo que le va a dar un factor diferenciador y un valor agregado de todo lo que existe en el mercado tectum soft node es una plataforma regulada por la comisión de bolsa y valores de eeuu esto significa que está sujeta a la serie de normas y regulaciones de los inversores la soft node utiliza un sistema de custodia de activos digitales que garantiza que los bitcoins se compran a través de la plataforma sean almacenados de forma segura este sistema está respaldado por una empresa de custodia líder en el mercado que cuenta con una amplia experiencia en la gestión de activos digitales y la soft node ofrece una serie de medidas de seguridad adicionales para proteger a los inversores como la autenticación de tres factores y el cifrado de datos yo en el video anterior les hablé de que es la autenticación de tres factores acuérdense que un factor es algo que yo tengo el segundo factor es algo que yo sé y el tercer factor es algo que yo soy si tengo una contraseña perdón tengo una llave que cambia cada 60 segundos como el google autenticator o el out algo que yo sé la contraseña o el password y algo que yo soy es algún tipo de autenticación biométrica como la huella la retina la voz entonces esta tecnología desarrollada y patentada por Textun va un paso más allá esta autenticación de tres factores llamada XFA explicada de esta manera los teléfonos se pueden piratear las tarjetas sim se pueden duplicar y clonar y las soluciones actuales de autenticación de dos factores pueden verse comprometidas es por eso que han desarrollado una nueva y revolucionaria aplicación de autenticación de tres factores que proporciona la solución flexible escalable y completamente segura para la autenticación de usuarios el XFA es una plataforma de autenticación móvil y de escritorio una seguridad de usuario impenetrable por eso se dice que es a prueba de computadores cuánticos y ahí es donde marca una enorme diferencia funciona entremezclando la lógica humana y mecánica para crear un cifrado de inicio de sesión a prueba de cuánticos y protege contra la piratería de mensajes de texto y códigos QR al tiempo que ofrece una protección alternativa de multifrecuencia de doble tono para dispositivos permitidos o heredados esto marca una enorme diferencia en cómo se asegura una cuenta les dejo los enlaces en la descripción del video pero quiero que miren esta tabla de comparación de métodos de autenticación de usuarios entonces aquí tenemos para que lo veamos mejor esta es la autenticación de tres factores entregada por Tectum y por eso la llaman plus porque tiene la contraseña algo que sabe si ven el dispositivo o sea el código que se genera a través de una app como Google Authenticator o como Auti el sistema biométrico y la entrada SID del usuario algo que haces acción física firmar firmar tu nombre o hacer carabatos mediante un algoritmo que genera aleatoria de pixeles entonces vemos que tienen cuatro atributos que evalúan la autenticación del usuario para el inicio de sesión porque hasta aquí sería un sistema autenticación de tres factores normal nativo pero ellos van más allá y crean este plus por eso lo llaman así plus en el cual requiere de una acción física como hacer una firma con tu dedo sobre la pantalla de tu móvil o hacer un dibujo un garabato un meme no sé lo que hayas designado para que mediante este algoritmo de generación aleatoria de pixeles se valide el inicio de sesión del usuario esto es otro nivel de seguridad por eso les digo que es el momentum de Tectune ellos estaban preparándose para esto y llevan mucho tiempo aquí usted puede descargar el APK para instalárselo a su sistema operativo Android por ahora está para Android no lo han sacado para iOS y aquí está explicado cómo funciona la Tectune usando la autenticación de tres factores plus también les decía yo acá que esto ya lo acabamos de ver solo pagaría 100 dólares si compra 100 mil dólares utilizando la Tectune versus lo que ya vimos que se pagaría con Grayscale no conclusiones ya para terminar antes de pasar a estas conclusiones quiero mostrarles aquí algo el lanzamiento de la aplicación de Tectune SoftNode quedó programado para el segundo trimestre de 2024 estos se están moviendo con mucha ligereza y le están poniendo celeridad a lo que están haciendo y sobre todo seriedad entonces este es un proyecto de tecnología de punta muy pero muy parecido a lo que está haciendo Edera están tomando las cosas y llevándolas a otro nivel es gente muy seria y preparada la que está aquí no es un no es un proyecto no sé de novatos o de gente que hasta ahora está aprendiendo a hacer las cosas es gente que ya tiene un bagaje si vemos acá para para complementar la información muy rápido vemos que el precio de Tectune al igual que todo el mercado que ha seguido a Bitcoin con la caída de casi un 15% un 10% y ya no sé en este momento cuánto ha caído pero esto es lo que ha pasado con Tectune si lo vemos en todo el periodo Tectune salió en el 2023 ya ha empezado salió más o menos sobre los 4 o 5 dólares tuvo aquí un pequeño pico en julio del 2023 esto es justo el día de mi cumpleaños ve que casualidad no lo había detallado y aquí baja para octubre tuvo su mínimo de 3.27 dólares si nosotros estuviéramos OpenMind revisando más cosas y no solo detrás de Bitcoin y Ethereum Solana y Cardano como nos pasa por eso pues yo invito a todos los suscriptores del canal a que sean mente abierta veo que los videos de Edera se disparan pero las narrativas de Bitcoin 377 visitas el ETF que es algo fundamental 376 visitas si el video sobre los resultados del Snowball Bot que es arbitraje criptofría arbitraje triangular de alta frecuencia con el Snowball Bot 291 visitas se dan cuenta o sea este es un comportamiento que nos muestra que todo lo que sea boom todo lo que sea tendencia es lo que seguimos pero no queremos investigar cosas nuevas no queremos darle oportunidad o cabida a nuevas tecnologías si cuando cuando vemos una tecnología que tiene fundamentales serios que tiene usabilidad que viene a resolver problemas que viene a facilitar procesos prestemos la atención porque es una tecnología que va a ser usable y por lo tanto va a explotar y yo me atrevo a decir que Tectum va a ser la joya del 2024 y espero que el tiempo al final el tiempo es el único que da la razón o la quita ahí vamos a ver ya para terminar quería contarles que aquí en el blog los invito a que entren al blog acá en el menú principal arriba lo encuentran ahí ustedes encuentran todas las últimas noticias que han hay un tema con las CVDCs que queramos lo o no las van a implementar aquí lo importante no es si si las implementan o no lo importante es cómo posicionarse para que en el momento en que las implementen yo ya sepa cómo protegerme cómo usarlas cómo evitar que me controlen que me manipulen mis activos mi liquidez esto está tan manipulado como el Bitcoin entonces entre más nos acerquemos a la tecnología que puede ser usada para las CVDCs que ahí entre esas tecnologías ya estamos viendo que Edera es un candidato muy fuerte de hecho la FedNow que lo hablo en este video acá de los ETFs y acá la FedNow tiene un sistema de pagos 7x24x365 y quiere ser el operador de pagos mundial quiere desplazar a los bancos y quiere desplazar al sistema de remesas etc quiere sacar a todos del juego y quedarse él pero para ello necesita una blockchain supremamente rápida y eficiente y ya FedNow está haciendo pruebas con Edera y lo está considerando muy seriamente entonces tanto Edera como Tectum tienen una usabilidad enorme por eso es importante seguirlos por eso es importante leer familiarizarme documentarme y entender cómo estas tecnologías van a empezar a ser usadas brutalmente ¿sí? y esto es todo lo que quería contarles aquí también les dejo el enlace el Gitbook para que ustedes puedan ver toda la información sobre la SoftNob sobre Tectum y por qué esta es la apuesta de emitir este token que ya también con este token se puede hacer staking voy a hacer más adelante otro video sobre esto porque no me da el tiempo para hacerlo y con esto me despido entonces ¿cuáles son las conclusiones? ahora sí para terminar antes de ir por las conclusiones no olviden suscribirse darle un like activar la campana de notificaciones y recomendarlo con sus familiares amigos y conocidos nos fuimos con las conclusiones Tectum tiene la aprobación de la SEC para operar esto le da un plus segundo debido a la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin el uso de la red de Tectum y su wallet SoftNob será considerablemente usado por los bajos costos de operación su seguridad el número de operaciones y transacciones por segundo su escalabilidad y por lo tanto es un inmejorable Momentum para Tectum de aquí fue que salí el título del video Momentum para Tectum tercero la autenticación de tres factores plus incrementa la seguridad y la lleva a otro nivel y por último las innovaciones tecnológicas de Tectum saltan a la vista y se convierten en un factor diferenciador y valor agregado del resto de lo que hay espero que esto haya sido de su interés nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima